Ayer me dijeron Si lo hubieras hecho antes de partir Si lo hubieras hecho antes de sufrir Hoy tuvieras tanto, tanto, tanto amor Y solo te queda el hablar de mí En mí ya no hay nada, apenitas cosas que me hablan de ti Y yo me pregunto cuando alguien me dice que lloras por mí Si lo hubieras hecho antes de partir Si lo hubieras hecho antes de sufrir Hoy tuvieras tanto, tanto, tanto amor Y solo te queda el hablar de mí En mí ya no hay nada, apenitas cosas que me hablan de ti Y yo me pregunto cuando alguien me dice que lloras por mí Si lo hubieras hecho antes de partir Si lo hubieras hecho antes de sufrir Hoy tuvieras hecho antes de sufrir Hoy tuvieras tanto, tanto, tanto amor Y solo te queda el hablar de mí Hoy mas no hay nada, apenitas cosas que me dicen Hoy? 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 Gracias por ver el video.